Bueno, tenemos bastante acción por delante. El video pasado hicimos algo de minería, pero hoy tenemos bastante acción porque hace un par de días me compré una nave. Me compré un fighter, sí. Estaba en la duda si comprarme un Cutlass Black o sin comprarme el Gladius. Y me terminé comprando el Gladius. O sea que tenemos una nave linda para hacer PvP, hacer cacería de piratas y bueno, lo mejor de todo es que es nuestra nave. Podemos cambiarle las armas, modificarla toda, armar nuestra build. Y nada, es solo lindo tener una nave propia. Vamos a ir a comprar algo de ropa ahora porque tengo una quest interesante para hacer. Vamos a comprar una ropa comunsita nomás. Compramos algo que combine con el armor ese que tenemos. Un par de curaciones. Salimos prontito ya para hacer esa quest. ¿Qué otro player voy a comprar? Vamos a sacarnos estas cosas. Armor. Ahí está. No sé si tengo armas acá. Sí, tengo unas cuantas armas. Uf, cargadores capaz que hay que comprar después. Vamos a ir a agarrar la nave y aceptar contratos. Que capaz que hacemos una cadena de contratos. Así tenemos acción seguida. Primero objetivo. Ir a una quest que vamos a necesitar sí o sí otros players. Esperemos que haya gente ahí que nos ayude. Porque yo solo no puedo derrotar esa nave. No hay manera de hacerlo solo. Vamos a ir a agarrar la nave que está en el pad 1. Y nos vamos a... Está ahí cerquita. La cantidad de players que hay por todos lados. Un día más en el laburito. Estamos cazando. Estamos minando. Hay que hacerle todo un poco. La variedad... La variedad... No, ¿cómo es que se dice? La variedad está el gusto. Es algo así. Qué lindo es tener una nave propia, ¿eh? Después de tantos alquileres, ya tenemos una nave que es nuestra. Para poder cazar players. Para hacer PvE. Además es hermosa. Es la misma que mostré en el video anterior. Esta nave es simplemente para pelear. Ni siquiera da para cargar cajas. Absolutamente nada. Pero bueno, es mi objetivo endgame. El tema de dedicarme al PvP. Así que fue una buena decisión comprar esta nave. No, vamos a ir directamente. Está del otro lado. Para los que se pregunten cuánto me costó esta nave. Me costó 1.160.000, si no me equivoco. Si no hay más player peleando en esa zona. Va a ser muy difícil hacer esta quest. Es imposible hacerla en solitario. Tendría que ir con una nave un poco más grande con artilleros. O en varias casas. Para poder destruirla. Si estamos solos. Capaz que le pegamos un par de tiros. Pero seguramente no vamos a hacer absolutamente nada. Tengo un contacto arriba. Sí. Creo que no hay nadie. Tengo mal los grupos de armas. Tengo un montón de naves en la vuelta. Oye. Es un freelancer, ¿verdad? Esta nave es hermosa para... Para maniobrar. Súper rápida y ágil. Mientras peleamos con esto. Estaría bueno que llegara a alguien. Ayudarnos. Bro. Ese se murió bastante rápido. Dios. Es duro. No hay chance de hacer nada contra este. No hay manera. Necesito a alguien que me ayude acá. El cañón delantero que tiene. Tiene una railgun. Esa arma te one-shotea. En la parte delantera nada para ponerse. En esta quest te pagan por daño. Cuanto más daño le puedas hacer. Cuando se destruya. Más te van a pagar. Pero el problema es que, claro. Es imposible yo destruirla solo. No hay nada. No hay nada que hacer. Vámonos de acá. Una nave mandó señal de que está siendo atacada. Así que. Let's fucking go. Vamos por ahí. Ese es el que tenemos que proteger, creo. Gencoms. Atacado por múltiples hostiles. Necesito backup. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué fue eso? ALAY. Cuidado con ese pedazo de coso. De ahí nos vamos a Microtech y tenemos que ir a bordar el yate. Let's fucking go, brodies. No me da el combustible para llegar. Vamos a tener que viajar acá y de ahí irnos para allá arriba. Una vez que lleguemos hay que comprar munición y estamos pronto para bordar. Si no me equivoco hay alguien que te contacta en las misiones personales. Acá tenemos lo general, acá tenemos lo personal. Hay alguien que te contacta, por lo que me estuvieron diciendo, que te contrata para hacer misiones que van contra la ley. O sea que nos volvemos criminales. La verdad que tengo muchas ganas de hacerlas. Capaz que ahora que le estamos agarrando un poquito más de práctica al vuelo las comenzamos a hacer. Porque el problema de ser criminal es que constantemente estás en la tensión de si te puede caer algún player. Hay cinco niveles de criminal. Nivel 1 y 2 no pasa nada. Nivel 3 ya apareces como quest para los jugadores. Entonces si alguien te quiere cazar simplemente acepta esa quest y le apareces como objetivo. Entonces vas a tener bastante acción constantemente. Las autoridades, los players. El problema es que yo si empiezo a hacer esas quests seguramente voy a pasar más en prisión que otra cosa. Porque el problema de morir como criminal te vas a prisión. Y dependiendo de los crímenes que hayas hecho vas a pasar horas en la prisión. Y horas reales. Bueno ahí dentro puedes hacer trabajos y eso como para disminuir la sentencia ¿no? Pero ponerle volverme a criminal para pasar la vida en prisión no es un muy buen negocio. Por eso hay que agarrar práctica antes. Abastecemos. Condición, combustible. Estamos pronto para seguir el viaje. Man, este viaje hasta acá nos está consumiendo todo el combustible ¿verdad? Obviamente nos va a dar el combustible porque está calculado. O sea, directamente no me dejaría trazar la ruta ni viajar si el combustible no es suficiente. Imaginate quedarte tirado en el medio de la nada. Nosotros venimos acá ahora ¿no? Se va moviendo el puntito. Imaginate quedarte tirado en el medio de la nada sin combustible. En el siguiente parche grande que creo que va a salir en diciembre se viene el reabastecimiento nave a nave. Eso puede estar muy muy interesante. Pero ojalá que te puedas quedar sin combustible si no calculas bien. Y que los players te puedan venir a rescatar. Te puedas mandar una señal de ayuda así como cuando necesitas apoyo médico. Que pueda venir alguien en una nave y rebastecerte. Eso sería muy muy divertido. Bueno, acá ya podemos aceptar la quest y nos vamos a hacer eso. Ah, hay que comprar munición, amigo. Bueno, lo que podríamos hacer es bajar a algún lugar acá y comprar munición. Vamos a dejar la nave acá arriba. Que grande que es esto, amigo. Mirá. Holy. Lástima que justo estamos del lado contrario al planeta. Si no, con la visión del planeta sería espectacular eso. Hay que ver si me mandan el contrato ahora y estamos cuchis para irnos. Mirá que hermoso que se ve, boludo. Con el planeta ahí. Tiene. Uh. ¿Hola? Claro que sí, padre. Venga pa' acá. Y hablando de eso tengo que comprar algo para tomar también. ¿No tenés agua? ¿No? Nice. Acá hay modificaciones para las naves. El problema es que tengo que ver qué carajos es cada cosa. Porque no tengo ni puta idea que es cada cosa. Coolers, power plants, quantum drives. Un buen quantum drive podríamos comprarle a la nave. Hay diferentes velocidades y creo que también de diferentes capacidades. Yo tengo que aprender bien qué carajos ponerle a la nave. ¿Habrá algún armor copado acá? Mirá este. Este tiene pinta de ser pesado. A ver si tenés... ¿Tenés municiones acá o tenés? Uh. No. Supplies. Acá hay más cosas. Mirá. Es enorme este lugar. ¿Qué dice, brody? Voy a llevar un agua. No, veo lugar de armas. Vamos a ver arriba. Damn. Más grande esto. Buenas. No encontré ningún lugar para comprar armas. Así que no creo que haya acá. Qué lástima, ¿eh? Vamos a la parte más... Ah, porque claro. Esto tiene que ser solamente de comida, boludo. Abajo. Ah, y era acá abajo. Yo no puedo creer que había una escalera más. En lugar de... Para comprar ropa. Y acá creo que tienen que ser las armas. O no, es esto. No, esto es administración, ¿no? ¿Esto? El otro día tuve que pagar una multa. Porque se me había vencido un contrato de una nava alquilada. E igualmente la saqué y me puse a andar en ella. Y bueno. Me tomaron como que estaba manejando un vehículo robado. Y tuve que pagar 24.000 de multa, boludo. Hijos de puta, ¿eh? Vamos a un parcito. Bueno. Ah, boludo. Tengo un par de cosas acá. Oh, shit. Estos cargadores ya me tienen que dar. No me he dado cuenta que ya estuvimos acá, man. Vamos a comer este panchito. Vamos a alimentarnos bien y nos vamos. Me van a entrar a la nave. Vamos a tener que pedirlo otra vez ahora. Ahora que ir a trabajar, entonces. Ya nos tomamos un recreíto. Descubrimos un lugar. A seguir nuestro cam... Déjame ver algo. Están buscando gente para seguridad acá. Un segundo. Ok. Para evaluar tus habilidades. Ok. No sé. Voy a aceptar esto. A ver qué onda. Está acá cerca, ¿eh? Podríamos ir hasta ahí a ver qué hay. Va a dos. Let's go, bro. Vamos a esperar a que nos llamen para la misión del abordaje. Que todavía no he recibido el contrato. Me sorprende lo grande que es esto, boludo. Mirá. Ok. Me acaban de mandar la quest. Vamos a aceptarla. Así que... Vamos a ir a hacer esta. Y después vamos al cosito de seguridad. Primero vamos a tener que eliminar a la gente que esté afuera. Y después recién vamos a poder abordarlo. El problema es que está lleno de gente adentro. Y hay que tener cuidado de no hacer fuego amigo porque hay seguridades. Oh, shit. Bueno. Ya empezamos así. Me olvidé cambiar los grupos de armas. Cada vez que me bajo de la nave y vuelvo. Oh. Ese misil, boludo. Let's go. Bueno. Creo que no nos queda más nadie afuera. Hay que ver si podemos entrar en esta hora. Esa nave será de los enemigos. Fuck. Vamos a tener que bajarnos acá. Hay que rezar a que no nos caigan más piratas. Porque si no, mi nave se va ripeada. Lo bueno es que podríamos robar alguna otra nave. Lo bueno es que me ha ido. abierto. Let's go. No puedo hacer QE, no sé por qué no está funcionando. Hay unos enemigos acá. Va a ser mejor ir por acá. Sí. Vamos por este ascensor. Creo que no caiga nadie de una acá. Nosotros estamos en Spy Pool. Vamos arriba primero. ¿Qué? ¿Estaba looteando el compañero? Sí, imagínate. Ahí está nuestra nave. Si tenemos algo para lootear en esto. Vamos a llevarle el casco nomás. Esa transmisión, eso siempre lo pierdo. No me da tiempo. Pasa que es muy grande esto y al ser solo... No sé si hay que limpiar el lugar como para evitar eso. O si hay que hacer algo en concreto, tipo matar a alguien en concreto. Madre. Es el puente. Capaz que hay que venir acá y... Oh, sé que había alguien ahí. No tiene nada. Aquí viene el vehículo, tampoco hay nada. Ok. Crudo. Bien. Ya limpiamos esa zona. Ya limpiamos esa zona. Nos falta ir abajo, ¿no? A la parte del hangar. Quizás es por acá. What the fuck? Ok. Ah, acá ya estuvimos nosotros. Y había gente acá, boludo. Tengan cuidado. No nos vayan a agarrar por atrás. Estos son los baños, creo, ¿no? Vamos a agarrar el ascensor. Creo que va a ser la manera más fácil. Tenemos que ir al hangar ahora. ¿Eso es una nave disparando a la mía? ¡Oh! No. Oh, no. Please, no. ¿Qué acaba de pasar ahí afuera? ¿Qué acaba de pasar ahí afuera, amigo? Aunque mi nave no desapareció. No sé si quedó el marcador ahí. Qué incómodo es no poder hacer QE, ¿eh? No. What the fuck? Estos NPCs. La guía en la última actualización está súper rota, boludo. Súper rota. Es una lástima. Ojalá que la arreglen. Porque el combate por tierra de este juego está copado. Las armas se sienten muy bien. El movimiento está copado. Lo único que le falta es mejorar un poquito la inteligencia artificial Bueno, aparentemente mi nave sigue ahí No sé qué explotó Porque pasó una nave y explotó otra Capaz que explotó la otra que estaba parada ahí Pero andaba una nave Estos son dormitorios ¿Esa era cocina? Damn Termenda cocina, ¿eh? No sé dónde está el resto de enemigos Me quedan seis enemigos todavía Este es el freezer ¿Cuándo habrán sonado los tiros eso? O volver al hangar Esta nave si la vas a comprar IRL vale mil dólares O sea, si la vas a comprar con plata real, no IRL Si la vas a comprar acá vale 32 millones como habíamos dicho en el último video Lo que siempre digo yo, ¿no? Imaginate Ahora Ahora le hablamos bien a eso Déjame no morir acá Cantidad de gente muerta acá, boludo ¿Dónde están los? ¿Dónde están los? What the fuck? ¿Elevador? No sabía que había esa puerta ahí Quizás los últimos dos están por esos lados Oh ¿Queda uno? Nice Tío completado Let's go Lo que iba a decir que también lo dije en directo El tema de comprarse las naves con plata real Ok No, no está mal Yo obviamente no gasto ni un peso más Aparte de lo que ya gasté en el juego Que fue comprarlo Que fueron 40 dólares No, en realidad fueron 60 porque ya me compré con la campaña Pero la verdad que yo no gasto ni un peso más Porque Imaginate Yo me pasé un par de días Tratando de juntar plata para comprarme Una Una navecita para poder pvpear Para estar Me gusta esta ropa, eh Digo, ok Me pongo esta nave como objetivo Y tratamos de ir a De ir a comprarla Entonces Eso me incentivaba a hacer misiones A hacer una cosa y otra Y está bueno, boludo Está bueno Jugar para obtener las cosas Porque Creo que es mucho más gratificante Decir Uy, amigo Estuvimos un montón de rato haciendo cosas Y mirá lo que me puedo comprar ahora Obviamente Si querés gastar 5 mil dólares en este juego Anda y hacelo Pero Digo que Mi opinión personal Es que es un No sé No me fascina la verdad Lo bueno que No es necesario No es necesario Gastar sí o sí dinero en el juego ¿No? Si querés Si tenés horitas para meterle Agarrás y te podés comprar Absolutamente todo Con dinero del juego Para la gente Para la gente que diga que es pay to win No, para nada No es pay to win Puede ser quizás un pay to fast Si querés ahorrarte tiempo E ir directamente por las naves buenas Pero También lo podés hacer Jugando ¿No? Hay mucha gente que Hay mucha gente que Confunde el pay to win Con el pay to fast Pay to win Sería que la gente Que paga con dinero Tuviera acceso a una nave Exclusiva Que sea más fuerte Que el resto Que la gente que solamente Juega y no paga No la pueda obtener Eso Ahí sí sería un pay to win Asqueroso Pero por suerte No es el caso Che Me acabo de dar cuenta Que estoy andando en círculos Creo acá Esta era la nave Que vimos el otro día En la exposición Lo único que acá No podemos manejarla No podemos hacer absolutamente nada Era el barcito que tiene acá Más bien una nave Para explorar Para jugar con los compis Imagino que cuando pongan Otros sistemas Va a ser mucho mejor Porque Vas a poder ir más lejos Creo que mi nave Está a salvo Creo que lo que explotó La explosión que Que escuchamos Fue otra cosa Estamos todo ok ¿No? Con el casco todo puesto Sí Sí, mi nave está bien Pero nada Completado Brodies Vamos al carajo De acá Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.